¡Gracias! Para realizar el interruptor necesitará una caja de video o cualquier otro objeto de superficie amplia, un conector macho mono de 1 octavo y un interruptor de presión y un pedazo de cable de aproximadamente 3 pies de largo. Coloque el cable sobre una superficie plana y utilizando una navaja, corte el cable aproximadamente 1 pulgada de largo dejándose llevar por la ranura que trae en el centro. Realice el mismo paso en el otro extremo del cable. Una vez haya picado los cables, deberá tener una Y a cada extremo. Luego, utilizando el destornillador rojo que se incluye en la caja de herramientas, pele cada extremo del cable. Así deberá verse el cable una vez haya terminado. Ahora, asegúrese de unir los filamentos de cobre para que no se vayan a separar mientras estés realizando la soldadura. Una vez haya preparado el cable, va a utilizar el conector de 1 octavo macho. Desprende el conector de la pieza de plástico. E introduzca los filamentos de cobre a través de los dos orificios que tiene el conector. Asegúrese de hacerlo de adentro hacia afuera. Una vez haya atravesado los filamentos de cobre por el orificio, procede a hacer la soldadura. Pongo un poco de estaño en la punta del soldador. Y realice la soldadura. Una vez lista la soldadura, corte el exceso de filamentos utilizando un cortaúña. Así deberá quedar en la soldadura. Realice el mismo procedimiento en el otro orificio de la pieza de metal. Recuerde introducir los filamentos de adentro hacia afuera. Ahora realice la soldadura. Una vez haya terminado la soldadura, asegúrese de que haya pegado bien. Limpie el exceso de pasta de soldar y corte los filamentos que sobren. Así deberá haberse la soldadura. Coloque los cables en la canal de la pieza de metal y cierre. Una vez haya terminado la soldadura, introduzca la pieza de plástico y cierre. Ahora va a necesitar la caja de video. La caja anteriormente fue preparada con dos orificios que vamos a necesitar para atravesar el cable y para fijar el interruptor. Abra la caja y atravese el cable a través del orificio que queda en el lomo. Dentro de la caja, haga un nudo suelto para evitar que la soldadura pueda desprenderse. Localice el interruptor de presión y en los dos orificios que tiene a los lados, realice soldadura. Coloque los filamentos de cobre en cada uno de los orificios de adentro hacia afuera y realice la soldadura. Asegúrese que la soldadura haya fijado bien y recorte el exceso de filamentos. Así deberá verse. Realice el mismo procedimiento en el otro lado. Así se verá la pieza una vez finalizada. Para terminar el adaptador, desenrosque la tuerca y la arandela del interruptor. Coloque el interruptor en la parte superior de la caja de video y cierre. Asegúrese que la pieza quede fija y no se mueva cuando sea al ser presionada. Cierre la caja de video y habrá completado su interruptor de superficie amplia. Para utilizar el interruptor de superficie amplia, necesitará un juguete que haya sido adaptado comercialmente o al que le haya colocado un adaptador de batería. Conecte ambos cables y presione el interruptor. Si el juguete se activa, está funcionando. De esta forma completamos el procedimiento para realizar un interruptor de superficie amplia. Gracias por ver el video.